Y bienvenido una vez más aquí al canal de Finman Power. Hoy tenemos con nosotros la tercera parte de esta guía para empezar en CrossFit que estamos haciendo con Alberto Almirante, Almirante Performance en Instagram. Y en esta parte, tras haber visto ya un poco y sentado las bases del CrossFit y por dónde tenemos que empezar, vamos a ir viendo qué ejercicios tenemos que empezar a aprender en la técnica. Existen tres tipos de ejercicios que van a ser los monoestructurales, los gimnásticos y los de levantamiento de pesas, que ahora explicaremos un poquito los detalles de cada uno de ellos. Pero en esta primera parte del vídeo nos vamos a centrar en cuáles son los primeros ejercicios monoestructurales con los que Alberto recomienda empezar y cómo empezar a ir incrementando la intensidad y el nivel. Si queréis ver la entrevista completa o escucharla, ya sabéis, enlaces en etiqueta y en descripción. Y os dejo con la entrevista. Pues vamos a ir entrando un poquito más en esto de cómo ir aprendiendo los ejercicios y como ya dije al principio, esto va enfocado desde un sedentario que poco a poco va a ir igualando a una persona deportista entonces qué ejercicios tendría que aprender primero y luego cómo vamos a ir siguiendo hasta aprender ya los más complejos como puede ser el macelar, los ejercicios de halterofilia, etc. Entonces, ¿qué ejercicios serían los que tú aprendes, por los que debería empezar un atleta y digamos qué proceso seguiría para ir escalando el entrenamiento, nunca mejor dicho, para hacerlo más difícil, para aplicar el principio de sobrecarga progresiva? Vale, pues vamos a dividir en tres partes distintas, en las tres partes principales en las que se divide kreofis que son por un lado los movimientos monoestructurales, los gimnásticos y por otro lado también los levantamientos de pesas o las halterofilas. Vale, antes de empezar hablando de los ejercicios, en sí vamos a decir qué es un ejercicio monoestructural, qué es un ejercicio gimnástico, etc. Vale, pues los monoestructurales, que a eso iba. Básicamente entendemos por movimientos monoestructurales movimientos cíclicos como pueden ser la carrera, el remo, utilizar la south bike, una especie de bicicleta en la que empujamos y traccionamos al mismo tiempo, al mismo tiempo que también usamos bicicletas normales y corrientes. Básicamente aquello que ha formado parte de los deportes de resistencia de toda la vida, ¿no? Si estamos comenzando y tenemos que elegir entre uno de ellos o un par de ellos por encima de los demás para empezar a trabajar en esa técnica y a empezar a desarrollar nuestra resistencia cardiovascular, pues a mí me gusta mucho lo que viene siendo el remo o incluso la south bike, la bicicleta en la que empujamos y traccionamos. Por el simple hecho de que no ahorramos ese impacto, por ejemplo, que nos llevamos en la carrera y para una persona sedentaria que lleve mucho tiempo sin realizar actividad física o ejercicio físico y que no haya estado expuesto a esos impactos, pues probablemente y dependiendo de cómo lo hagamos puede aumentar bastante el riesgo de lesión. Así que nos ahorramos ese impacto. Técnicamente el remo lo veo bastante más fácil que la carrera, porque sí, porque pensamos que todos podemos y sabemos correr, pero la técnica de carrera es mucho más complejo que todo eso. En cambio el remo lo veo en una situación mucho más controlada y técnicamente más factible. Así que empezaría por eso. Además, remar, puedes remar siempre, esté lloviendo fuera en la calle, haga frío, haga sol. Correr también, porque hay cintas, pero los gimnasios de CrossFit son más comunes, mucho más comunes, los remos que cualquier cinta de correr. ¿Y cómo aprenderías a hacer el remo? Porque la verdad es que yo cuando me senté ahí y empecé a probar, duré dos minutos y dije, me bajo de aquí porque estoy haciendo el ridículo. Bueno, lo que vienen siendo las mecánicas del remo, realizarla conlleva diferentes fases. Más que entrar en las fases, yo voy a recomendar que, por ejemplo, si queremos trabajar en este remo y estamos apuntando a un box de CrossFit, bueno, le preguntaría a mi instructor cada día qué tipo de trabajo puedo hacer por mi cuenta para mejorar el remo. Y a lo mejor al acabar una sesión dedicarle diez minutitos a ese trabajo de técnica. A lo mejor que durante un minuto se ponga contigo y te diga, vale, pues vamos a trabajar en estas dos fases a la hora de remar. Vamos a trabajar en la extensión de las piernas, la extensión de las rodillas, el abrir la cadera y el remar de cierta forma durante diez minutitos. O incluso que tú llegues a tus sesiones veinte minutos antes, veas qué tipo de boda hay y si tenemos trabajo con remo, decirle, oye, Julio, vamos a llamarlo Julio, mi instructor se llama Julio. ¿Qué puedo hacer para trabajar en el remo? Ya que he visto que tenemos remo hoy, pues puedes hacer esto y esto y esto. No le va a costar absolutamente nada decirte qué hacer y dedicarte unos segundos. Y tú te pones a trabajar, poquito a poco. Si lo haces por tu cuenta, hay sitios, por ejemplo, para la mejora de la técnica de remo como Dark Horse, un canal de YouTube donde son especialistas en eso, Dark Horse Rowing en remar. Y tienen muchos vídeos donde te van a hablar de la técnica de remo, la más eficiente y adaptada a ti. Y hasta aquí la entrevista de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya sido de utilidad. Y si es así, no dudéis en compartirla y dejarme la manita arriba. Pero si no os ha gustado, también podéis dejarme una manita abajo, un comentario diciéndomelo o lo que queráis. Y bueno, que si no estáis al canal suscritos, os suscribáis, que me hace mucha ilusión que estéis ahí dándome apoyo y me motiva muchísimo. Así que nada, un saludo y a seguir creciendo. ¡Bum! Escucha como suena Voz imposible va a llegar ya Nadie me va a frenar Ahora soy yo el que se va a levantar Ahora soy yo el que se va a levantar Yo, escucha como suena Y E Pero Yo, tan Es Chico Glob Y bu